¡Gracias! Vamos a hacer esta misa pues para celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, el Niño de Dios como lo conocemos. Vamos a pedirle a Dios pues que nos ayude a comprender qué significa celebrar el nacimiento del Hijo de Dios en nuestros pueblos, en nuestro mundo, para que también podamos ir descubriendo que los demás hermanos nuestros y nosotros mismos, pues también somos un hermano y semejanza de ese mismo Dios que ha nacido. Vamos a iniciar pues nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor está con ustedes. ¡Gracias! 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 No decimos... ¡Gracias! ¿Cuándo el barro se abrió y ahí pasaron los pueblos de Israel? ¿Qué pueblo era este que estaba oprimiendo al pueblo de Israel? El libro, muy bien, pues miren, desde esa acción grande que tuvo Dios, porque no fue a salvar nada más al pueblo, al alma del pueblo, ahí lo decimos, Dios salvó al alma del pueblo, sino salvó a todo el pueblo. Ustedes saben que cuando un país se impone sobre otro, esa es una opresión política, es una opresión económica, es una opresión del nuevo tipo. Pues de esa opresión salvó Dios a su pueblo. Y desde entonces empezó la historia del pueblo pensando lo siguiente, como una promesa grande de Dios, que Dios iba a mandar a un rey, a un salvador, al mundo, para que nos salvara de todo, de todo, no nada más del pecado, individualmente de cada uno, sino de todo pecado, de todo tipo de pecado, el que ambiciona el dinero, el que ambiciona la política, el que se suprime a su hermano, de todo eso es pecado también. Porque no podemos decir, por ejemplo, como viste a veces un rico, dice, a mí Dios me ayuda, por eso tengo dinero. Quién sabe si será cierto, porque, ¿cómo va a estar de acuerdo Dios que uno solo tenga mucho dinero? Y sus trabajadores a veces viven muy mal a tener una fiesta grande, chivos que están en el horno, el tepachi que ya está como para reventar las ollas. Pero vamos a encontrar un sentido bueno, porque la fiesta también le gusta a Dios, la fiesta le agrada a Dios. Pero hay que saberlo, hay que saberlo, que no nos domine esa cosa a nosotros, hay que usar las cosas a la bebida. Y de otra manera, algunos irán a perder la fiesta tan hermosa que están trabajando, miren cómo está la carne. Jesús, así está feliz. De nada nos serviría celebrar su fiesta muy devotamente, con mucha fe, y al rato cada quien hace lo que le parezca mal o bien. Yo creo que no estaría muy bien. Vamos a pedirle a Dios, pues, que de veras, esto que hoy celebramos, esto que ustedes mismos están celebrando, pues, lo reciba con gratitud y lo siga bendiciendo a todos. Los que viven aquí para seguir trabajando en sus obras, los que vienen de fuera, para que también ustedes sigan recibiendo bendiciones en sus trabajos, y sobre todo para que esta fe festiva no se pierda, que siga así, dominando las cosas, no que las cosas dominen a ustedes. Ni el licor que es tan sabroso los dominen, ni la comida, ni nada, ni el dinero, que es bonito porque así nos ayuda, pero que tampoco eso nos domine, porque entonces nos hacemos egoístas. Vamos a poner un tejido un poquito para hacer algo. Vamos a poner un tejido un poquito para hacer algo. ¡Gracias! 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 Y se los digo porque así es, el que se pasa y se pierde ya no disfruta la fiesta. ¿De qué les sirve estar con la familia así? Hay que hacerlo lo menos que se pueda. Ustedes sean capaces de dominar un poquito esto, pues a veces nos dominan, nos picamos, y si nos picamos es que ya nos dominó, no digan así no de eso. Y ojalá, como ya les decía, si se pueden organizar para comprar un aparato de sonido para su templo, pues háganlo, ojalá, también es bonito, para que se escuche mejor también lo que se platique, lo que se venga a reflexionar. Si tienen esa oportunidad algunos de ustedes de organizarse para ellos, yo creo que va a estar muy bien aquí en el pueblo, porque con los catequistas vamos a ir trabajando un poquito más. La primera reunión, aquí los catequistas pasan su fiesta muy felices, muy contentos, participando de todo, pero sin pasarse. Para que se escuche algo a mí. Vale, le invitamos a que nos acompañe a usted. Gracias, ¿cómo? Que dan nuestro convención. Claro que sí, gracias. Sí. Gracias. Gracias.